Cierre de revista Psicotuf, año 6 edición 1. Hemos llegado una vez más al final de la más reciente edición de la revista de Humanidades Psicotuf, los dejamos con nuestro acostumbrado cierre de reflexión y comentarios finales, una vez más recuerden suscribirse, compartir y comentar, dar me gusta, continuar con sus aportes y donativos al Paypal en nuestra cabecera del canal, unirse a nuestro grupo de Facebook, adquirir mis libros, cuando los psicólogos escriben tonterías volumen 1 y 2, y mi más reciente libro Psicología y Videojuegos Volumen 1, además de mi ya conocida novela Neo Apocalipsis, gracias y nos vemos nuevamente y Dios mediante en nuestra próxima edición de nuestra bien amada revista, chao y hasta pronto.